bueno ley bueno acá cuando nos levantó la de hecho durante el techo y ahora tenemos filtración del agua y 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 bueno esta parte del techo fue la que se nos levantó con el vendaval esa parte es la del armerillo se nos levantaron aproximadamente unas dos o tres hojas de terní nos levantó los Acá es donde nos levanta el techo y por ahí es donde tenemos la filtración del agua. Sí, señor.